Fuimos a entrevistar a Shri Shri Ravi Shankar. ¿Otra vez? Shri Shri Ravi Shankar. Y me pasé como un mes estudiando primero su nombre. Y después me empecé a involucrar en todo lo que este líder espiritual ha hecho. No sabes, es un líder humanitario y embajador de la paz mundial. Y la verdad es que me llena darme cuenta que un ser humano puede involucrarse tanto con el mundo, con la gente. Él se ha presentado en más de 150 países. Ha beneficiado a más de 350 millones de personas. ¡Wow! Obviamente tiene unos programas increíbles. Él es el fundador del Arte de Vivir. Y bueno, ¿por qué no vemos esta entrevista? Que tuve el honor de tener con él, de platicar unos minutitos. Obviamente toda la gente quería verlo. Había muchísimos medios de comunicación. Pero sí, realmente necesitamos seres humanos como este maestro en nuestro mundo. Desde luego. Vamos a ver esta entrevista. Me va a encantar. Bueno, le digo muchas gracias por estar aquí en México. Creo que su presencia en nuestro país es un excelente momento. Estamos comenzando a vivir esta temporada que supuestamente tiene que traernos paz y alegría en esta Navidad. Que nos hace escuchar nuestro corazón y nos hace tratar de ser mejores seres. Es un excelente momento para que venga a visitar nuestro país. Necesitamos mucha gente como usted en el mundo. Y hacia allá van a nuestra primer pregunta. Usted ha conquistado la paz. Si le preguntara a cualquier persona en esta habitación o en el mundo qué es lo que queremos o deseamos, la respuesta sería paz y amor. Pero no sabemos en dónde comprarlo. Porque luego los seres humanos queremos comprar, trabajamos por algo y no podemos encontrar la paz en ninguna parte. Porque tú misma lo eres. Lo tienes dentro de ti. Es como cuando alguien olvidó cómo dormir. Luego sufre de insomnio y necesita que alguien le enseñe o encuentre un remedio para salir del insomnio. ¿Así de simple como eso? Es así. Es simple y es profundo. Es ambos. Como cuando comes una banana. Es muy simple. Lo digieres, pero si observas los mecanismos de la banana a la hora de que digieres, todo lo que se convierte adentro de ti es muy complicado. Primero lo digieres, luego va al estómago, luego llegan las enzimas y hay muchas cosas sucediendo. Como la vida es tanto sencilla como compleja. No puedes decir solamente que la vida es compleja. Y por otro lado, tampoco puedes decir que la vida es muy sencilla. La vida es una combinación perfecta de diversidad y unidad. ¿Cuál podrá ser ese valor si solo pudiera enseñar uno solo? Yo como mamá tengo aquí a mis tres hijas conmigo. ¿Pero por qué solamente un valor? Para empezar, por alguna parte. ¿Tú comes solamente una cosa en el desayuno? No, ¿verdad? Comes diferentes frutas, cereales, necesitas carbohidratos, proteínas. Entonces, si la vida requiere tantas cosas, ¿por qué solamente quieres una de todo eso? Yo veo que tienes que adquirir sabiduría en todos los lados. La sabiduría es vivir con sencillez y con pensamientos elevados. Sonríe tanto como puedas y lleva la sonrisa a todos lados. Un día caminábamos por la escuela, Isabela, mi hija más grande, y me preguntó, ma, ¿por qué le sonríes tanto a la gente? Y le dije, ¿sabes? A alguien esa sonrisa puede hacer que le cambie la vida a esa persona en ese momento. Estaba hablando de esa magia, de sonreír. En el show que tenemos, el show que se llama Sale el Sol, que significa, para nosotros en México, creemos en ello, en que el sol debe salir en cada persona, que sea esa luz que todos tenemos dentro, que pueda brillar. Y una forma es por medio de la sonrisa, tan simple como eso. ¿Sabías que nosotros de bebés sonreíamos 400 veces al día? Pero cuando te conviertes en adolescente, sonreímos solamente 17. En algún lado la sonrisa con la que nacimos a lo largo de la escuela, la universidad y de nuestro trabajo, pareciera ser que se va perdiendo. Debemos traer de vuelta nuestra sonrisa, salirnos de esa vida estresada. Es normal sentirnos estresados, pero aprender a quitarnos el estrés es muy importante. El mensaje entonces a nuestra gente, el mensaje a todos los que estamos aquí, debemos sonreír más seguido. Sonreír más seguido y resuelve. Sonríe y resuelve. Namasté. Muchas gracias. Qué bonita entrevista, qué lindo, y me gusta mucho lo que te dijo. Estamos buscando por todos lados, sin darnos cuenta que lo tenemos eternamente. Es así, es así. De repente nos frustramos porque vemos a estos gurús, a estas personas iluminadas, y cuando te dan la respuesta, si dices, ¿cómo? O sea, de verdad es tan simple. Claro. Y te dice, claro, es que pasamos años, décadas, buscando el amor, buscando la felicidad en cosas materiales, comprando, tratando de tener éxito, tratando de ser alguien en el mundo, todo, y cuando la respuesta siempre es interna, Pau. Y te lo dice tan simple, un valor, ¿por qué uno? Tú desayunas una sola cosa, necesitas proteínas, cereales, bastantes frutas. Hoy es la primera vez que este, ¿cómo lo dices? Maestro. Sí, sí, maestro, gurú. ¿Que este gurú está en México? Es la primera vez que viene a México. Y fíjate que va a estar mañana martes en Guerrero, que sabemos que es uno de los estados que está viviendo muchas complicaciones, violencia, etcétera. Y él decidió ir para allá para tratar de tocar corazones y sacar de toda la gente más sonrisas.